¿Va a soplar cierto? ¿Va a soplar o no va a soplar? Debería. ¿Va a soplar? ¿Quién está? Por supuesto. Ok, entonces es cañadita. Es concierto, estaba lleno. Debería. Dime cuánto. Pero sopla constante, fuerte, sin portar. Esta situación no se hace. Ustedes lo saben porque yo no me he faltado ningún respeto, ni nada. Al contrario, más bien he tratado de hablar las cosas, de tratar de... Ok, ponme aire porque va a soplar. Sopl. ¿Va a soplar un globo? ¿Va a soplar un globo? Sople, 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 sople. Vea, no está soplando. Usted sople con unidades y va para la fiscalía. No lo agarre con las manos. Pero si me está golpeando el diante. Sí, nada más mete la boquilla dentro de la boca y sopla fuerte. ¿Pero por qué me golpea? No, no agarre, no la agarre. Ok, sople, sople. No, no va a soplar. ¿Ve, pero cómo no va a soplar? ¿Qué le pasa? No, no va a soplar. No, no va a soplar. Cierra cebolla. Cierra, cierra ahí. No, no va a soplar. ¿Qué bu sensación? Good bye